¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo feliz, agradecida por que nos acompañen. Hoy vamos a hacer una receta riquísima, a pedido de muchas amigas. Es un bocadillo, pero es un bocadillo diferente. Un bocadillo para compartir en casa, con los amigos, cuando llegan a tomar unos tragos, a comer algo. Es un bocadillo de los famosos crostini. Los vamos a hacer en el horno y luego les vamos a colocar un par de toppings diferentes. Uno con una mayonesa picantita y el otro con una especie de topping Waldorf y nos va a quedar riquísimo. Son muy prácticos, los podemos tener casi listos, casi listos y cuando llegan los amigos a disfrutar. Unos bocadillos especiales para una gente especial en una noche especial. Vamos a ver la receta. Bueno, chicas, ya estamos aquí, chicas y chicos. Esta es una receta riquísima. Es una receta de mucho apapacho, de mucho amor, de mucho cariño. La verdad que para preparar esta receta hay que tener muchas ganitas. Hay que querer apapachar a nuestros invitados o a nuestra familia. Hay que querer hacer un plus, porque hacer un bocadillo es abrir un snack, abrir un chips y poner en unos platos menos trajín, menos lojera. Sin embargo, este es un bocadillo que es fácil, no es nada difícil y que se puede armar en una tarde para gente que amamos, que queremos. Los famosos crostini. ¿Qué son los crostini? Pues son este pancito. Puede ser así el pan largo, el que le dicen el pan baguette, o podría ser el redondito, podría ser el dulce, podría ser el salado. En realidad el crostini es el pan que se tuesta, que se mete al horno. Lo pueden hacer mucho más delgadito, los pueden hacer un poco más chiquititos, vamos a hacer dos tipos para que vean. Y lo pueden hacer para acompañar incluso su sopita, un caldo, una crema. Los crostini se prestan para todo. Y lo mejor del caso es que son muy agradables, son muy ricos. Ahora, otra cosa que les iba a decir, el pan no tiene que estar súper fresco, miren, este es un pan que ya tiene una reputación de un día o dos días. Y igual quedan geniales. Otra cosa, el cuchillo muy afiladito para que la forma quede pues bastante presentable y apetecible. Voy a utilizar el otro, compré dos para poder hacerlos de muestra y que ustedes puedan ver. Como son más chiquitos, los hacemos un poquito más gorditos, como para que puedan comer un poquito más sus invitados. Si escuchan algún ruido por ahí, es que están haciendo unos trabajillos. Y la verdad que cuando hay gente trabajando, pues hay que dejarlos. Perfecto, perfecto. Esto me ponía medio bajito. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una fuente amplia. En de estas, le he puesto un papel seda o un papel grasa, engrasado, un papel para repostería. Y lo que voy a hacer es darles una horneada. Le pongo un poquitín de aceite de olivo. De aceite de olivo super, hiper, recontra, ultra, virgen. Ah, un dato, un dato importante. Si ustedes ya tienen una reunión planeada, ustedes pueden tener su pan así, ya cortadito. Y lo meten en una bolsa bien sellado y lo tienen frizado. Luego lo desfrizan y ya lo ponen a temperatura ambiente y ya lo preparan para meterlo al horno. Pero no necesitan hacer todo a última hora. Ahora, entonces lo que voy a hacer acá es una gotita de aceite de oliva. Yo lo pongo mejor en una vasijita para que no se me vaya la onda y pongo mucho. Una brochita sería genial, más práctico, más fácil. Precalienten su horno. Miren qué lindos, van a salir riquísimos. Lo que voy a ponerles es un toquecito de orégano. Traten de romperlo en su mano. Es un por aquí paso porque en realidad no quiero que sepa a pizza. Es solamente un aroma a la hora de hornear. Un por aquí paso y ya está. Horno precalentado, 170. Va a tomar unos 10 minutos nada más o 15 minutos, dependiendo de la fuerza de su horno. ¡Vámonos al horno! Miren, aquí está. Los vamos a hornear y mientras vamos a hacer el rellenito. Miren, chicas, esto no tiene nada de ciencia. El primer rellenito que podría ser un poco más complicado. Estoy usando estas manzanas verdes. Ustedes saben que es la manzana, la chilena que le dicen o la Granny Smith. Yo las he cortado ya en tajadas. Como son mis crostinis, los largos. Entonces estas tajadas son larguitas. Y las he puesto en agua, como pueden ver, agua con limón o agua con jugo de naranja. Para que no se oxiden y queden blanquitas. Y la va moviendo de rato en rato. Ahora que lo vamos a ensamblar, voy a drenar el agua y voy a trabajar con las manzanas y no se van a negrear. Entonces lo que vamos a hacer es una mini Waldorf. Es un aderezo Waldorf con una ensalada Waldorf muy sutil, muy chiquita y muy breve. Como ustedes saben, la ensalada Waldorf lleva la manzana y también lleva algunas uvas. Lleva pasas, que en este caso estoy usando un poquitín de pasas rubias, un poquitín de pasas negras. Las uvas las he tenido que cortar sí o sí porque estaban muy gruesas, muy gorditas, muy redonditas. Les he cortado algunas en la mitad y en cuatro. Y un poquitito de apio, solo un poquito porque esto es un bocadillo, no voy a hacer una ensalada. Y vamos a obviar la papa porque no necesitamos la papa en este caso. La Waldorf tiene como base mayonesa, sal, pimienta, un poco de mostaza. Sin embargo, por el calor calórico que tiene, y dado que este es un bocadillo vegetariano porque no tiene carne, podemos utilizar en lugar de mayonesa, yogur, yogur natural, yogur griego, yogur sin sabor. Pueden cambiarlo y les va a quedar muy rica, les aseguro que les va a quedar muy rica. Pero en este caso, pues ya no tengo problema y voy a usar mi mayonesa. Miel, miel de abeja, común, corriente, esto debe ser como una cucharada. Como es poco lo que voy a hacer, por eso he usado poca miel. Cuando la miel se cristaliza, calientenla un poquito, baño María, o la pueden poner en el micro, checándola un poquito. Mostaza, una cucharadita de mostaza, sal y pimienta, para que no sea muy agresivo el aderezo, pónganle pimienta blanca. Un chorrito de aceite de oliva y este aderezo debe estar listito. Meneamos bien, denle una probadita siempre para checar la sal. Bueno, y aquí va nuestro rellenito. Las pasas con las uvas y el poquito de apio picado. Y las pecanas las tengo aparte, las he cortado en bastones, porque se los voy a poner de adorno arriba. Miren, algo que me olvidé es ponerle un poquito de perejil. Acá tengo perejil fresco picado, para completar mi primer relleno. Ahora sí, vamos al que sigue, el segundo relleno. Bien, chicas, siempre checando nuestros crostini para ver cómo van. A los míos todavía les faltan, yo pienso que unos 5 minutos más. Voy a utilizar el famoso ají limo. Es un ají peruano, un ají que pica y tiene un saborcito muy peculiar, es muy agradable. Sin embargo, pueden utilizar cualquier otro ají aromático y picocito que tengan allá en su país. Y este es pollo deshilachado, cocido. Lo he zancochado con un poco de salsita, una hojita de laurel y unas ramas de apio, para que tenga un saborcito agradable. Y no lo he deshilachado chiquitito, sino lo he dejado en crozos. Este pollito lo voy a reservar y lo primero que voy a hacer es mi mayonesa. ¿Qué ruido? Una cucharada de mayonesa, pueden prepararla ustedes, pueden traerla de fuera, comprarla, como gusten. Pero que esté bien sabrosa, ¿eh? Y este es el ají limo, que les comentaba, que lo he licuado con un chorro de aceite y medio concentrado de caldo, de pollo, medio concentradito del cubito, con eso. Un chorro de aceite, el ají tal cual, bien lavadito, sin soasar y un poco de este caldo. ¿Por qué? Porque, ah, y un diente de ajo. ¿Por qué? Porque este aquí, ya con eso, levanta el sabor. Y lo que quiero es una salsa que pique y que esté agradable, que esté rica. Ahora, si no les gusta mucho el picante, podrían tal vez utilizar un pimiento, un pimentón, un pimentón dulce, en lugar de ají. Lo único que hacen es tornar su mayonesa de otro tono, ¿no? Pero a nosotros sí nos gusta el chile, nos gusta el ají. Y esta es una reunión de adultos. Así que los adultos, adentro con el ají. Bueno, pruebemos. Ahora sí. De aquí salgo corriendo a tomarme un buen trago helado. Está buenaza, chicas, chicos, buenaza. La voy a refrigerar y voy a chequear mis crostini para proceder con la ensamblada. Los veo en un ratito. Bueno, chicas, aquí estamos. Lo más trabajoso de esta receta ya pasó, que fue la elaboración de nuestros rellenitos. Una vez teniendo los rellenos en la refri, en un buen tupper, vienen a la reunión, corto mis... Es más, no corto mis crostini, sino que mis crostini ya estaban cortaditos. Los pongo, los horneo, los saco, los enfrío y los lleno. Pero la cuestión difícil de la receta se acabó. Mis crostini ya están. Los puse en la rejillita para que se oreen, para que sea más fácil de trabajarlos. Y aquí vamos con lo que vamos. ¿Qué cosa es? Coloco mis crostinis en una azafate, fuente, en un platito, en donde gusten que sea coquetón, que sea armonioso, que a ustedes les gusta y que lindo como quedaron. Bueno, tengo mi manzana que la drené y le quité, mire, quedó una pepita de limón, una semilla. Y le quité todo el agua y la puse en un papel toalla porque obviamente, pues, no quiero que se remoje. Yo voy a ser generosa y voy a poner dos pedazos de manzana. Si ustedes quieren, pueden poner solo uno. Cuestión de gustos, mis amores. Una cosa muy rápida, nada del otro mundo, nada de complicaciones. Cuando uno quiere verse espléndida, uno se ve. Inmediatamente que coloco mi manzana, tengo mi relleno. Una buena movida antes de. Asegúrense que caiga un poquito de todo en cada uno de los bocadillos. Mejor cambiamos de cucharita. Con esta cucharilla pequeña me siento más cómoda. Como ustedes se sientan cómodos. Una cucharadita de relleno me parece que es más que suficiente. Pongan un buen juego de servilletas. Unas servilletas coquetonas, bonitas. Para que la familia, el invitado, el primo que viene de viaje, no se encochinen. De aquí ustedes parten, pero pueden ponerle el relleno que gusten, chicas. Usen su creatividad, usen su ingenio. En el centro, no desparrame en el relleno, sino en el mismo centro. Y aquí viene el recu-tecu. Tengo unas pecanitas. Que he cortado de una manera delicadita. Para que se vea hermosa. Esta fue la primera fuente. Y la otra es aún más fácil. Miren, esta es mucho más fácil. Mucho más práctica. Y mucho más picosa. Claro que sí, les va a picar. Odio. Pero somos adultos y es una fuente para adultos. Creo que así me va a quedar hermosa. Mi pollo. Mi pochito. Un buen trozo. Si ven que está muy grandote para el pan y desean recortar un poquito, córtenle. Tienen que sentirse ustedes cómodas con lo que están sirviendo. Que se vea agradable, que se vea rico, que se lo quieran devorar, que esté apetecible. Coquetón. Mi súper hiper mayonesa que está picosísima. Este es un platito para caballeros. Yo quise que me quedara el tono así, medio salmón. Porque le voy a poner unas hojitas de zanahoria que he picado finamente. Que es un adorno, un retoque. Pueden ponerle un par tal vez, si gustan. Para que la zanahoria se mantenga crujiente, pónganla en agua. Siempre hidratada en agua, se va a mantener muy crujiente. Ay, miren, qué lindo, por Dios. Pero cuando se lo coman. Más lindo va a estar cuando se lo coman. En recutecu final, un adornillo por aquí pasó. Perejilcito. Un poquito de perejil. Y créanme que con esto nos casamos. Comenzamos o ganamos el partido de fútbol. Que está tan de voz ahora el fútbol, ¿verdad? Como siempre, mis amores. Si les gustó la receta, por favor, compártanla. Regálenme un me gusta. Activen la campanita. Déjenme sus comentarios, sus impresiones. Y ha sido un gusto. Un gusto siempre estar con ustedes. Se les quiere. Gracias. Gracias.